Pico pescó, Pico pescó, cuidado, cuidado, cuidado hermano, cuidado Mira, 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 uh, este muelle, la veo mal, eh Cuidado Pico, Pico Tranquilo, 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 tranquilo ¿Qué tenemos hermano? Hijito de Dios Uuuuuh Buenas amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, sí, sí, bienvenidos a la episodio número 35, sí, sí, 35 Acá otra vez en el auto del viejito, viejito, buen día Buen día, buen día, ¿cómo andan? Todo tranquilo, viejito, estamos otra vez acá en el camino del primer puente de Sarte Sí, sí, vamos a elegir un lugar lindo, venimos completo hoy con el equipo Y vienen las sanguijuelas atrás pegaditos, mirá, 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 mirá Hola, hola, buen día ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Qué grande, chicos, qué delincuentes, ¿eh? ¿Cómo andan, chicos, todo bien? Acá, todo tranquilo Por suerte, lindo hoy, lindo, lindo Hermoso, hermoso Bueno, estamos por el camino, como ya dije, del primer puente de Sarte Acercándonos a un camping sobre el canal Yrigoyen Así que, vamos a ver qué onda Vamos a ver qué sucede Shut up Ahí estamos con el viejito, creo que encontramos el lugar A ver, a ver, a ver, a ver A ver qué onda ¿Qué dice? Camping La Familia La Familia Bueno, vamos a ver qué onda Se ve interesante, ¿eh? Se ve interesante Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Creo que acá no va, viejito Ahí vino la señora Una señora, mirá, mirá, mirá Sí, sí, sí ¿Jorgin? Dime Decime, ¿qué decís? ¿Cuánto? Y milonga Milonga ¿Vos decís que mil? Milonga ¿Vos decís? Como base Como base, ¿no? ¿Cómo, cómo, Jorgin? Viene con cara de serio ¿Viejito? A ver A ver, a ver, viejito, qué dice A ver, a ver, a ver ¿Cuánto? ¿Cuánto ha hecho cada uno? Ah, vamos, Jorgin Mil pesos cada uno Mil pesos cada uno ¿Quién paga? ¿Pague? ¿Cómo pagás todo? Otra vez, vos ¿Paga el viejito? Otra vez, naa Que grande el viejito Se jugó el viejo Se jugó el viejo Se jugó el viejo Sin vergüenza Le están sacando la jubilación, Julio Después te doy la plata, viejo Gracias por pagar Ahí viene el suscriptor Eduardo Grande, Eduardo Grande Puede quedar bien con esa gorra Ahora sí Sí, sí Sí, sí, pero Lindo, eh Volviste, güero Volviste, hermano Volviste Vamos, vamos Ahora sí, eh Vamos, hijito Grande, Jorgin Mira, 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 mira Jorgin, cómo está Verá, verá, verá ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, agarrá el lugar Pero lo voy a dejar Se va a agarrar todo ahí arriba Sí, ¿no? Verá, verá Qué lindo que está, hermano Hermano Hermoso El camping La familia Canal Yrigoyen Un lugar Con un poco de viento Hermoso Viejito Un día Viejito Eduardo Buen día Gracias por venir El suscriptor del canal Un millón Mira, mira, mira Como el loguito Mirá, mirá, mirá Qué grande Eduardo, eh Eh, viejito Hermoso día, ¿no? Ah, sí Listo, eh Dale, piscu Dale, dale Dale Más madera, eh Gracias, Eduardo, por venir No, por favor Gracias a vos, Mati ¿Frio o no frío? Gracias a vos por traerme ¿Hace frío o no? No, no pasa nada, Mati No, no la enganché ¿La enganché? Listo, arrancamos, arrancamos Bueno Ahí tiré mi primera caña Así que vamos a ver qué sucede Camping La Familia Eh Canal Yrigoyen Vamos a ver qué van Vamos a ver qué sucede Ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Algo tenemos, Jorgine! ¿Ya empezaste vos? ¿Ya empezamos? A ver A ver A ver ¿Arrancamos? ¿Arrancás aquí? Esperate, esperate ¿Qué es esto? Mira ¿Qué es esto? ¿Udientud o no es? No A ver Pescu Vení Pescu Vení, vení, vení Pescu, necesitamos tu consejo ¿Cómo pasa muchachos? ¿Qué es esto Pescu? Una sardina ¡Opa! ¿Una sardina? Una sardina Mirá Mirá cómo sabe el tipo Conocimiento Es una enciclopedia Es una enciclopedia Ya está Si Era la primera ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? Sardina Sardina que Pescu Al verla pensé que era un dientudo Miren qué bicho tan raro Seguramente me dieron suerte Las botas mágicas ¿No Pescu? ¿Qué opinas vos con Pescu? De botitas de goma Si, si, si Estoy en otro level Estás en otro level ¿Son hermosos o no? Si, si La nueva incorporación Botitas de goma Ya está ¿Qué pasó con vos? ¿Algo? ¿Otra vez? ¿Tenemos Jorjín? ¿Otra vez? ¿Ojo, ojo, ojo Pero bro ¿Otra bestia? Esperá, esperá, esperá Increíble No, enorme No, lo tuyo ya Enorme Nosotros vamos a sacar las cañas Arranquemos en otro level Si, estamos en otro level Ya está Un magrecito amarillo Listo Ya está Y de verdad Pescu Pisco pescó, cuidado, cuidado Cuidado hermano, cuidado Uy, este muelle, la veo mal Cuidado Pisco Pisco Tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Qué tenemos hermano? Hijito de Dios Uy Que lindo Bagre amarillo Que lindo Bagre Pisco Para la fritanga Que hermosura Increible Para alguien o todavía no Tranqui, ¿no? Para la gente Mati, ¿qué tenemos? Comentame, comentame Que hermosura, ¿eh? Mirá, que hermoso gradillo Estos ya son tus amigos, ¿eh? Impresionante Estoy en otro level Increible, lindo Lindo, ¿eh? Lindo Arrancamos Se encendió la máquina Se encendió la máquina Y si Vamos a tomar un lindo verde Tranqui, manso Mirá que lindo Mirá que lindo ¡Viejito! ¿Cómo estamos, viejito? ¿Cómo está la fresca? Congelado, viejito Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Increíble Increíble Acompañado Acompañado acá de mi abuelo Mirá Qué grande el abuelo, ¿eh? Y la familia ¿Qué es el cuadro? ¿Qué es eso? 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 Ya está Gracias, viejito Mirá, yo no puedo comer Estoy a dieta No, anda, bueno Coma Yo también Me estoy cuidando Estoy bien Acá Eduardo nos trajo Una especie de pastafrol Mirá que lindo Qué lindo Gracias, Eduardo Te repito nuevamente Gracias ¿De dónde sos, Eduardo? ¿De qué zona? De González Catán González Catán Lindo lugar, ¿eh? Hermoso sitio, ¿no? Sí, gracias, amor No, no, por favor Un poema A ver, Piscu Coma nomás Mirá, mirá Cagado de amper Cagado de amper Bueno, Piscu ¿Y, Mati? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soltar esta trampa de mostardas Como hicimos en Monte Ah, en la laguna En la laguna la usamos Y dio resultado, ¿eh? Exactamente De caza de pesca 6Z En Nervo Una caza de pesca muy, muy lenta Es el que le compro por mayor Acordese, señora Acordese A ver cómo es A ver, a ver, a ver Mirá Ahí, ahí quedó Está hermoso, Piscu Mirá cómo es Es espectacular Es grande, ¿eh? Es bastante linda Lo ponen ahí adentro Ahí estamos Y Power Car de peje Ahí Mirá Ahí Ahí Ahí, mirá Y ese lo manda ahí adentro Chau Ahí Listo Vamos, hay que avanzar Vamos, por acá, ¿no? Ahí va, ¿eh? Ahora sí Ahora sí Vamos, hay que avanzar Vamos, hay que avanzar Vamos, hay que avanzar Cierre Piscu Piscu ¿Qué tenemos, piscu? Algo tenemos ¿Qué tenemos, hermano? A ver, contame Uh, qué lindo, hermano Nuestro amigo El Picudito Muy lindo Bastante grandecito, ¿eh? Tranquil, manso Señora Picudito Picudito Ya está Hermoso Hermoso Mira qué lindo, hijito A la miércoles ¿Qué pasa, viejito? ¿Estás con todo? Ay, como con comer Espera, espera, espera Es para sacarlo el frío ¿Qué onda esto? Mirá Ah, la miércoles Ah, bueno Estamos en otro level Ahí el cocidor ya Uh, yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo, pisco ¿No puedo? Y estoy a dieta yo Ya está Ya está A ver, a ver, hermano Vamos a probar Por favor Uno por lo menos puedo Metale, Eduardo De metale Coma nomás Coma, cómalo tranquilo Coma tranquilo Yo no puedo No puedo No Pero no Siento culpa dentro de mí Siento culpa Es una debilidad Pero muy adentro Siento culpa Uno y dos 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 Pisco ¿Qué pasó, Mati? Estoy atorado Estamos con la picada Algo tenemos ¿Qué tenemos, Mati? ¿Qué tenemos, hermano? A ver Ahí viene ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué enorme! ¡Mirá qué lindo! Un portenito Miren los ojos que tiene Un ojo grande tiene Lindo, ¿no? Lindo, ¿no? ¡Hermoso! Hermoso Bueno, arrancamos, ¿no? Arrancamos Recién arrancamos Recién arrancamos Al mediodía Ya está Portenito Portenito A ver, a ver, a ver Mamadera, hermano No, qué locura esto Esto sí puedo comer, ¿no, eh? No Estas cosas puedo comer yo Que locura, mirá, hermano Te hace mal esto ¿Qué onda, hermano? Unas rodajitas Mamadera, qué bonito que está el chori Con ensaladita De sana, ¿no? De sana De sana Pará, hermano, pará, pará Pará, pará Pará, pará 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 Está en otro level esto, me parece, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es Un fuego Está caliente Que mate, ¿no? Vamos, vamos, vamos Mira Está lindo, ¿eh? ¿Qué trajimos, viejito? Uuuu Y eso Me parece que se come solo esto ¿Qué opinás, Forjín? No Y mi señora me dijo Vas a pasar frío y hambre, me dijo Mamadera, lo que sé es ¿Qué es eso? ¿Para de esto? Mira Mamadera Una pelota, por favor Buena 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 Jorjín Abundados por el viento ¿Qué onda, Jorjín? ¿Qué tenemos, hijo? Contame A ver, a ver Uuuu ¿Qué es eso? Qué lindo Moncholo Hermoso Moncholo Sacado con Un poco de tripa Y le tiraste Una cola de bagre Hermoso Moncholito El viento nos está matando Corjín, ¿no? Sí, nos está haciendo pedazos de viento Tremendo Es impresionante Impresionante Cómo nos está Castigando El viento Quiero agradecer A las líneas M&M La línea que me mandó La estoy usando Pero Está bravo el pique acá Para Power Está complicado Para la carpa acá Hay mucha, mucha Cantidad de agua Así que nada Si quieren esta línea Se contactan con el número Que está En pantalla Líneas coreanas M&M Impresionante, ¿no? Shut up Algo tenemos, Jorgín Me hiciste caminar Tres kilómetros Que sea grande No No, pero no lo saqué eso Lo pedí ayuda, papá ¿Pero por qué no lo ayudaste, Eduardo? Mirá lo que es eso Estás acá, Eduardo Copate Amigo, me traña Me tendría que haber ayudado Porque me había ido difícil ¿Te puede agarrar una hernia de disco con eso? Mirá Enorme No Es raro, ¿no? Pará que se iba a juntar las cañas Porque ya me da vergüenza pescar Sí, es raro con el pescote Es raro ¿Pero qué? ¿Fuiste a un jardín? Eso ¿Qué estás pescando en el jardín de los pescados, vos? Pecu ¿Qué pasó, Mati? Algo tenemos, Pecu ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ay, N, mirá Qué loco No, pero qué, eh Qué bestia Me parece que es el mismo ¿Qué es, Pecu? No, no, no Pecu ¿Qué pasó? ¿Querés decirlo? Sí, sí Algo tenemos, eh Algo tenemos, bro ¿Qué tenemos? A ver Ahí viene, mirá Mirá Boguita Qué linda, eh Hermosa Linda, boguita Y bastante grandecita ¿La llevamos a la pecera o no? Bastante, no, no En esta salta Hermosa Arrancamos Muy linda, eh Arrancamos Bien, va Tiger El viejo El viejo Está congelado Porque no para De haber viento Es impresionante El frío que hace Es una locura Una locura Les comento Por si quieren Esta caña Que yo uso siempre Caña Montague De 180 Telescópica La pueden conseguir En Casa de Pesca Robinson Emberazate Y aquí en el numerito Llámenla Que el muchacho Hace envíos De esta caña Que es impresionante Es épica El viento que hay hermanos Es impresionante Impresionante Y acá lo tenemos Eduardo Que acaba de sacar Una pieza Bastante grande Que onda Eduardo Que sensaciones Sentís De esta captura Complicado No quiere decir nada Sin palabra Sin palabra Tranqui 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 Que hermosa La captura Igual bastante pesado Bueno Bisco Arrancamos La sección De chispas Arrancamos Vení 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 Ahí estamos Con Eduardo Arrancamos Arrancamos Con la participación Hoy de un suscriptor Eduardo Eduardo ¿Estás preparado Eduardo? Sí, sí Vamos a ver Si nos reímos Con los chistes Qué grande Eduardo Arrancamos 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 Vos sabés Jorgín Que se incendió El correo No Se incendió El correo No quedó Ningún sobreviviente Eduardo Eh Para pensarlo Está bueno Me gustó Me gustó No, no, no Doctor Doctor No paro de pensar En 2 más 1 En 2 más 1 En 2 más 1 ¿Y qué es? Le dice el doctor Estrés 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 Está bueno Está bueno Último 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 Eh ¿Por qué los peces No tienen Facebook? ¿Por qué los peces No tienen Facebook? ¿Por qué? No, no sé ¿Por qué no le gustan las redes? Don Julio Prende la camina Prende la camina Julio Por favor Prende la camina Que me voy Prende la camina Prende la camina JORGIN Jorgin ¿Tenemos algo? A ver, a ver, a ver, a ver Contame ¡Qué lindo, Jorgin! Como todo el futuro de hoy El viento nos sigue condenando Miren, tipo jaguar, ¿no? Sí ¿Dedicado para alguien? Para los suscriptores Que están haciendo el aguante La locura de esta canción Hermoso Hermoso Sí, sí, sí La verdad que impresionante la pesca Impresionante ¡Shutters! Algo tenemos No hagas mucho ruido No hagas mucho ruido Mirá ¡Pah! No Casi partí el teléfono ¿Tenés algo para decir? No, la verdad que la calidad del tamaño Que estamos pescando hoy es una cosa Jorgin Dime Vi que allá lejos se te arqueaba la caña Sí Contame Es que ya no sé qué pescar Decime Estoy del otro nivel No ¿Qué es eso? Hay que sacar una arandela de esta, ¿no? Enganchable ¿Qué locura? Es que vos no solo te dedicás a pesca náutica Normal Si no... Yo hago... Claro Esto vos lo revendés en el mercado negro Claro Y sí Vamos a tomar un lindo verde Lindo verde Tranquimanso Qué grande el pisco Mamá querida Con matecito Pisco Mostrame, mostrame, mostrame Matecito Al rey en pico Mostrame la figura Pisco Con la figurita ahí Y personalizado De Richard ¿No? Richard O sea, cuchillos RR Que personaliza todo lo que es mate Y hace cuchillo, etcétera, etcétera Vende un poco de todo, ¿no? Más que nada Este mate es espectacular Hace cuando ahí tienen la public Si quieren un mate así Con su logo, con su forma, con su manera Yata, ¿no? Personalizados Yata, yata Jorgin, ¿le querías dar algo al pico? Estaba viendo que un buen mate se tiene que acompañar con un buen tema A ver, a ver, a ver Bro Qué grande Ah, pero verá, esto es otro A ver, a ver, a ver Buenas tardes, ¿cómo le va a público? Gracias Vamos, vamos A ver, a ver ¿Arrancamos? Arrancamos, mamá Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Ahí yo supe que la despedida son muy tristes Para Jorgin que está ahí, ¿eh? ¡Fa! ¿Cómo canta, eh? Yata ¿Qué te pareció, Eduardo? ¿Qué te pareció? Eh, fantástico Fantástico, ¿no? ¡Fantástico, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está, ya está! Muchas gracias, señora Para usted ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! Algo tenemos pesco ¿Qué tenemos, Mati? ¿Qué tenemos? ¿Qué es eso? Mirá, mirá, qué lindo Un banderita ¿Una qué? Un banderita Estos bichos raros que hay acá en el Paraná Una banderita, ¿no? Una morena esto Para mí es un banderito Qué cosa rara, ¿no? Cosa increíble Sí, hermosa Qué rara que es, ¿no, pico? Rarísimo, pico Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy El piso número 35 Fidelizado, sí, sí, finalizado Acá en Canal Yrigoyen, Río Yrigoyen Camping La Familia Chicos, ¿la pasamos espectacular? Viejito primero, viejito Y sí, la pasamos linda Poca pesca, pero bueno Comimos la llave y vamos a quedar Muy lindo el lugar Me gustó, el viento nos castigó todo el día Pero la pasamos linda Muy lindo el lugar Jorgin, ¿tenés algo por decir? Opino lo mismo que mis compañeros Hermoso lugar, nos sopapeó el viento todo el día Y pesca suave Flojo, flojo La moneda, económico Es económico Lástima que lo están estacionando el jubilado Paga el jubilado Paga el jubilado Hacen descuento jubilado Eduardo, espero que no te hayamos parecido locos Y si pensás que somos cuero, estás mal vos ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien La verdad que muy bien Me encantó estar con ustedes Muy lindo el lugar Floja la pesca, pero ¿Pescaste vos? Una bolsa Impecable Bueno, gracias Gracias, gracias, gracias Y bueno, esto ha sido el episodio número 35 finalizado de MJ Pesca Séptima temporada ¡Ya la! 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 Próximo episodio Próximo episodio ¡Ah, ya el viejo! ¡Ya chequee de miércoles! ¡Mira cómo está! Mirá ¡Cagado frío el viejo! ¡Ya la! ¡Ya la! ¡Ya la! Recién Recién acabo de llegar a casa Miren el quilombo El quilombo que hay Rodolfo está por ahí Y acá lo tenemos A las mojarrindis Miren qué lindas están ¡Qué hermosas que están! Más lindas ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Por allá anda Rodolfo! ¡Mirá! ¡Allá anda! ¡Allá anda! No sé si se puede ver No sé ni lo que hace ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Miren qué... ¡Qué lindas que están! ¡Qué hermosura! ¡Pero, bro, bro! ¡Ahí están! ¡Hermosas están! ¡Preciosas! ¡Ya está! ¡Ah! 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 ¡Ah!